bienvenidos a un nuevo vídeo raza estamos en el 536 el reino del terror más de 20 tops y nos venimos aquí a estampar entonces aquí estamos grabando todo lo que podamos para que usted se entere cómo está el movimiento de los titanes entonces el happy el gau y gau kian siguen haciendo desmadre carnal siguen haciendo desmadre siguen seriando gente vengase aquí a ver todo el show yo es la neta por eso dije a ver a ver qué pedo está para algunos fundidos de paz o algunas víctimas todo eso aquí está uno no vaya 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 líderes a ver qué es líder de quién le h1 mierda güey se lo estampó 616 millones el equipo lo dejó anillos de placo de estalón dragón pues le bajaron bastante poder pero no sale nada aquí voy a ver no 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 sale nada raza acá está acá está pues le bajaron un chingo de poder güey le mataron bastantes tropas carnal pegan súper duro güey y se puso escudo carnales se puso escudo güey vaya 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 güey y tiene un chingo de poder carnal a ver hay 587 le bajaron carnales y miau miau pues retiró güey y te traigo escudo carnal es porque no tengo tiempo de jugar está no me estoy grabando un rato al revés al más al más noche grabo un no sé unas estampadas algo a ver si me da quebrada se va a poner el vídeo pues si hay más acción para completar no te la llevan atacando nada más aquí está tratada está buscando a quien sería que no tenga escudo y a veces les capturan líderes y a veces no entonces hay que ponerse muy muy pilas aquí porque te te quedas en escudo cero compa en solitario o en rally de volada no sé pausamos carnal seguimos bueno ahora hace falta poquito para que se termine la base vamos a ver si si realmente pues la pierde la base o la gana el happy anda súper duro le declaró la guerra a los chinos güey parecer buen chingo de chinos entonces a todos los chinos le declaró la guerra y por eso creo que me voy enterando poco a poco lo que pasó aquí y creo que ha declaró la guerra carnal a los chinos y los chinos están enojadísimos güey entonces así está la situación carnal hay que darle candela pues como ven rally por acá rally por allá serían dos chinos el vato serían de ingleses todo lo que se ya me atacó a mí con su cuenta me atacó sin líder pero me atacó güey no está muy cabrón ese güey creo que podría subir poder bastante poder la mayoría que le pasa algo de esto ya empiezan a subir poder a lo loco y pues este güey como que que si le vale madrísima güey madrísima machine está cambiando tres dos minutos carnales lo que hace doble rally o gana la base no ahora mucho la base no sé por qué no están atacando bastantes gremios o están esperando a último minuto para quitarle la la base güey pero no 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 sé voy a averiguar bien raza a ver qué pasó aquí voy a ver qué qué está pasando porque el tío pues está seré de seré güey está seré de seré vatos ah muy seriador güey muy seriador y aquí el catrón líder a su monstruito lo rescató güey lo que pasó ya había perdido al líder detrás su otra cuenta porque el otro en otro vídeo que había subido ya lo había perdido pues entonces estos cabrones este titán anda muy recio güey anda muy muy tender de la tendencia ahí a ver cuánto falta un minuto carnal que está pasando aquí o está esperando el último segundo a ver 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 vamos a esperar gente que esperar este cabrón que está aquí no mames güey un minuto güey un minuto carnal va 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 gana la base o o la barra otro güey y se estamparon carnal y se estamparon bonito güey 44 segundos y es muy bueno jugando el vato güey es muy bueno carnal si es muy bueno güey pero me atacó a mí sin líder güey no sé qué estaba pensando carnal no tenía líder entonces ya probó conmigo que no me voy a atacar el loco en solo con la idea me puede hacer más daño pero nada no creo y 19 segundos no hay otro rally parecer acá no ya no hay nada carnal 11 segundos güey y carnal ganó la base güey ganó la base el vato güey que hizo güey ganó la base y pidió perdón carnal ha perdonado a todos los prisioneros se mamó güey se mamó el happy güey quiero que el líder de sus compañeros y este happy está bien pirata güey dónde anda güey dónde anda carnal vamos a seguirle güey uh se fue a quemar este directamente carnal se fue a quemar este que anda haciendo güey por acá líder está agarrando líderes güey está obteniendo líderes oh carnal vaya vaya que está haciendo loco güey está agarrando líderes pues van por todos lados a ver acá va por este carnalito con Gao Qian güey y carnal se va a hacer la masacre güey se va a hacer la masacre después de ganar los supremos del 536 carnal creo que ya güey yo pensé que iba a durar un poco como estoy haciendo los fuertes ar y aquí los tomaron ar acá los chingaron güey acá la barra el winson bfp güey y lo están masacrando los chinos carnal y carnalito que te va a hacer un billón güey no me chingues que le quiero hacer rally güey no te mames carnal que eres capaz cabrón eres muy capaz güey no voy a postrar el video a ver que pasa raza porque no puede ser que no sea fey bueno raza pues que opina usted del happy ponganme en los comentarios pues anda muy rifado carnales anda demasiado rifado güey ta sheto el vato el chino este de la familia ZK family güey y güey no mames güey creo que atraen un desmadre carnales el odio entre chinos creo que chinos contra chinos y otros ingleses contra chinos güey te imaginas que se vinieron la gente del sugar se iba a llamar mas cochinero eh les muestro otra vez el 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 la armadura que trae mas eh como esta la babosa osea esto del del reino aqui esta el Winson tambien dándole duro al pinche Winson se dejo venir tambien y pues puro fuerte son carnalito ados adosición a la madre güey no mames güey se pasaron de reata carnal pues este reino va a estar estampando carnalito checa nada mas los gremios que estan aqui uy ha subido un monton de poder güey no maquina güey que maquina que maquina estos vatos güey a ver vaya vaya güey no se va a armar machine aqui güey se va a armar al chingazo güey en los comentarios raza que si te animas a venirte o estas viendo donde estas porque cuidado mucho cuidado con con venirte a este reino porque irá vamos a ver las muertes tropas asesinadas gao con gao kiyana esta güey con gao kiyana oh la bestia güey oh güey vaya 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 ese es el mas maton güey el delgado este reino uuuh ta carnal se va a poner buenisimo oh güey se va a descontrolar esto machine raza ay que descontrolado ahorita me pongo a estampar raza porque de repente güey a ver quien se anima porque ahorita se me agarran entre varios esta muy peligroso güey tienes que ver cuando güey tienes que armar la estrategia donde y todo ese movimiento güey entonces larga vida al jefe dice uno es el jefe dice exactamente compa uno es el jefe eh ya tengo nuevo jefe carnal aqui esta el irak happy rack nuevo jefe mensaje dice solo hazlo si no puedes vivir no puedes evitar salir gracias a los hermanos por se disfrute del juego pues volvieron a ganar carnal eran los dueños y volvieron a hacerlo güey a ver dice aqui bueno rosa espero que les gusto el video pues asi estuvo el ganador y vamos a seguir grabando vamos a seguir haciendo contenido ya sabes suscríbete y pues si quieres que estampen con la campana vamos a tratar de subir unos videos ahorita muy temprano y voy a tratar de de hacer unas cosas y ahí nos vemos rosa cuides en la laguita suscríbete adiós